¡Feliz 9 de diciembre! Espero que estén súper bien. El género de hoy para este calendario del viento es comedia y uno de mis libros favoritos que más me ha hecho reír. De hecho, pertenece al género de ciencia ficción, pero lo consideraría también comedia porque, pues, me hizo reír bastante. Y ese es The Martian de Andy Weir. En español creo que está como el marciano, tal cual traducción literal. Y en este seguimos a un astronauta que se quedó varado en Marte. Está escrito de manera epistolar, así que vamos a ver sus entradas de diario, de qué está haciendo para tratar de sobrevivir en Marte. Pero el personaje es muy chistoso y aunque sea un tema un poco estresante y dramático, la verdad la historia se cuenta de una manera muy divertida y no puedes parar de reír en este libro. Así que este engloba dos de mis cosas favoritas, ciencia ficción y comedia, y por eso es de mis favoritos. Y para película... ¿Qué onda con el charolazo? Para película, una de las que más me hace reír, la verdad es una película muy mala, pero normalmente son las que más hacen reír y esa es White Chicks o ¿Y dónde están las rubias? en español. De verdad es muy tonta la película, pero es muy graciosa, no puedo dejar de reír cada vez que la veo. En esta seguimos a dos agentes del FBI que son afroamericanos y se infiltran haciéndose pasar por dos chicas rubias. Y tal cual, esa es la premisa, pero tiene escenas muy recordables y muy chistosas y muy parodiables también. Parodiables es una palabra. De hecho hay una escena de un concurso de baile que alguna vez intenté imitar y me caí y me pegué en la cabeza y pues no es para que lo intenten en casa. Pero esta es una de las que sin falla me hace reír. Y eso es todo por hoy, no olviden dejar en los comentarios sus libros favoritos y sus películas favoritas de este género. Gracias por ver este video y nos vemos mañana en el próximo. Bye.